Música A ver, que como nació quisiera adelantar todo lo tuyo, votando por el amor, eres mi llorio de ti, si no te fueras de ti, yo sé que ese día de mi existir, que era el amor, eres mi llorio de ti, yo sé que ese día de mi existir, Gracias por ver el video.